Las lluvias ocurridas durante las últimas semanas han afectado severamente a las personas que trabajan y que, por necesidad, tuvieron que quedarse a vivir en el Parque Industrial Ladrillero. Tiempo y espacio acudió a este punto de la capital, captando algunos testimonios de la problemática. Pues aquí hemos batallado con el agua, oiga, bien así, pues y luego pues que la casa cae lo jotea por dentro. Esa es la casa y aparte no pueden trabajar. No podemos trabajar también. ¿Y les han apoyado por parte de la administración de aquí del Parque Industrial o del gobierno municipal? Pues sí, doña Mira y Asilona, con colchones los apoyan. Con colchón, pero les hacen falta otras cosas como... Sí, pues hacen falta otras cosas más y láminas y todo eso. Un caso especial es el de Doña Tella, como la conocen todos en el parque. Su vivienda sufre distintos problemas a causa de la humedad, dada la gran cantidad de goteras y la inexistencia de un piso firme. Este, pues con algo, porque estamos casi abandonados de Dios, oiga. Estamos muy atrasados, no nos hacen caso. Yo cada rato, cuando se vienen los agronazos, mi techo se me sube y se me baja de arriba, porque no está muy bien puesto. Este, que nos ayuden con material, oiga, con las compras de ladrillo, porque nomás compras de ladrillo no hay. ¿Cuánto está recibiendo dinero al mes? No, pues al mes olvides, al año será. ¿Al año? Al año. ¿Cuánto estará recibiendo? Pues de perder unos 5 mil pesos cuando vendo mi ladrillito, porque lo vendemos barato, barato lo vendemos aquí, oiga, por la necesidad. Ella y su esposo se vieron incluso obligados a colocar la cama en el baño que el municipio construyó hace ya algunos años, pues es el único lugar de la vivienda en la que no se gotea. Otro caso es el de un productor conocido como El Pantera, quien reconoce que recibieron apoyo, pero fueron colchenetas que de plano no le sirven. Además, la producción está completamente caída, según explica. Pues ahorita andamos haciendo muy apenas a la brava, y todos estamos endrogados, porque pues estamos consiguiendo dinero por fuera, porque pues no se puede hacer nada. ¿Gente que se haya ido de aquí en los últimos meses? Pues no, no, pues yo no salgo de aquí al obrador, no sé cómo, si van o vienen, no sé, pero pues, si sigue así yo voy a tener que correr varios, la mayoría, pues quién más. ¿Cuántos empleados tiene usted? No, ando yo solo, ahorita no me cuesta ni ocupar chalanes, si así se me están ganando las ciencias, a las horas se ocupó gente. Esta es una parte de la problemática que Tiempo y Espacio encontró en el Parque Industrial Adrillero, donde las lluvias no los dejan trabajar, y además, endurecieron su ya de por sí dura forma de vivir. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.